No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Por el cielo De role plan Beba y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla, en la discoteca Beba y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatillado Música Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Humor Prima la boca y el alcohol Y prendelo Humor Esto se salió de control Y síguelo Ya no le va Beba y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Beba y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla, en la discoteca Empatillao No me importa No me importa No me importa No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Beba y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla, en la discoteca Beba y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Desacatado Empatillado Cielo Dímelo Chino, The Most Winning, Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La 167, La 167.